...realizado viajes a Santiago para transportar la flor de la camello, garzón y conductor del transporte escolar municipal en el Departamento de Educación. ...y ir adelante acompañando a tu familia, especialmente a tu esposa, y a tu cuñado Alejandro, quienes también forman parte de este gran equipo humano de trabajo. Gracias Iván por permitirnos conocerte. Hasta siempre, descansa en paz. Para continuar, voy a dejar con ustedes a un colega nuestro y parte también de la familia de Iván. Se va a dirigir a ustedes, a nombre de la familia, Alejandro Echeverría. En nombre de la familia Aguilera Echeverría queremos manifestarles nuestra gratitud y aprecio a todos los amigos, vecinos y colegas por el apoyo que nos han brindado en estos momentos. Dios, como habla con nosotros, es hermoso. Él, sin ser visible, se ha comunicado con toda la familia a través de ustedes, quienes han sido muy importantes para nosotros en este proceso en que a Iván le tocó viajar al paraíso. Cada beso y abrazo nos llena de energía, cada palabra nos da fuerza, como familia. Colega, amigo, tío, hijo, padre y esposo. Una persona cariñosa y preocupada. Amante de su familia, de su trabajo, sus plantas y su césped. Todo avanza tan rápido que es difícil detenerse a disfrutar de cosas hermosas que nos da la vida y que nos permiten conectarnos con nosotros mismos. Todo lo que ocurre tiene un porqué. Dios sabe por qué pasó y es su voluntad. Hay cosas simples que alimentan nuestro espíritu y nos llenan de amor y de vida. Y las evitamos. Pensamos que no hay tiempo. Iván tenía esa virtud. Amigos y vecinos le decían, Don Iván, tanta agua que gasta regando el pasto. Él se comunicaba con la naturaleza y con él mismo. Detenía el tiempo, se daba un espacio dentro de sus actividades y disfrutaba cuidando la naturaleza. Su pasto verde era una alegría para él. Un acto de amor y compromiso que le daba paz y tranquilidad. Cosas así nos llenan de felicidad. Simples y no las hacemos. Las partidas son tristes, pero queda la alegría que él se va a un hermoso lugar junto a Dios. Iván, nos vemos.